Claudio Olivares, reinaugurando un espacio en la zona de Ceballos y Mateo. Sí, en sí, esta semana estuvimos haciendo todos lugares puntuales, temas muy puntuales, que lo hacíamos en referencia, que el viernes pasado, el viernes 22, se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra. Dijimos, bueno, armemos una agenda para conmemorar y fuimos buscando espacios chicos, lugares donde podíamos trabajar, y este es uno de los espacios, no he olvidado, porque está sobre una arteria mayor de circulación, pero es un espacio de muchísimo uso, de muchísimo tránsito, es un espacio chiquito, es muy difícil de usar porque está dentro de avenidas, pero aún así los compañeros del lugar tienen esa iniciativa tan fuerte y rápida, que es la cooperativa acá del barrio, son los pibes de la cooperativa y como siempre los chicos de la escuelita que nos acompañan, y bueno, así que tomamos este espacio, lo recuperaron, ustedes lo han visto, lo han trabajado, los van a cuidar, lo van a mantener, y como siempre, estamos llevando adelante en el marco de lo que decíamos, de la Semana de la Tierra, y en cada lugar donde vamos, no solamente ponemos árboles, sino flores, y eso lo enmarcamos dentro de este programita que dijimos, que florezcan mil flores, y creo que esta semana, los seis meses que hemos todo conmemorado la muerte de Néstor, lo ponemos dentro de ese marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!